Música Que si, es una partida decisiva En muchos aspectos El que gana esta serie Pasaría a ser el top 13 de la minor Con muchas opciones de poderse llevar El campeonato Viper entonces llega al campo de batalla Ok, no me parece mal la selección La defensa de los ancestros Ese cuerno de batalla nos indica también Que ya salen las runas de recompensa Mira el daño que mete Never End Bastante bueno, Borros Strike en cualquier momento Whisper podría caer Recuerda que no tiene armadura base Y esto es problemático Whisper a punto de caer La primera sangre va a ser para la escuadra de Never End Y es una mala posición Le das un primer kill a la escuadra de Hull Y se lo lleva el héroe menos indicado para esto El Ladrower Ranger Un héroe que no quiere que tenga tanto crecimiento Se lleva la primera sangre entonces Anillo de protección para poder tener más 2 de armadura Con esto poder aguantar el daño ofrecido por estos jugadores El Maledi bastante bueno para Laising Castro No termina rebotando en nadie Un Reikling más Se lo va a terminar llevando el Viper Perdón, la Drow Ranger No Se lo va a terminar llevando Innocence 4-0 el marcador Está haciendo unas líneas dominadas por parte de Ijom Hasta cierto momento En el medio Shadowfin Y el ha sacado una muy buena cantidad de Laskits A Viper que solamente tiene 7 En la línea de Borom Drow Ranger está dominando completamente el encuentro 4-0 el marcador La única línea que se está manteniendo es la de la Spectre Pero Seaway también se muestra muy dominante con este Underlord Lo más cierto punto Seaway que tiene una muy buena cantidad de daño Gracias a la atrofía Ahora 3 puntos en el Firestone Podría caer si es que alguien le complementaría el kill En la parte de Borom Veo un poco de acción Para Laising Castro Inmediato llega Viper Podrá meterle un poco de presión Drow Ranger a punto de caer Tiene el ultimate disponible Chris Brown también se acerca a tratar de acceder un poco Llega Boros Strike también Trata de defender a esta Drow Ranger Pero muy buena La rotación Llega Shadowfin también Para imponer un poco de respeto Drow Ranger sigue con vida hasta el momento Al igual termina cayendo Yadomi también está a punto de ser asesinado Viper que acaba de rotar Pero no cae nadie del escuadra de Majestic Esports Si, cae este... Yakiro, perdón Me olvidé del nombre del héroe ahí De un a punto de caer Unos cuantos Rayclicks Va a morir otro héroe más Mientras tanto Se repliega El Doom the Whisper Pero es un asesinato doble Para la escuadra de Hump 3K de ventaja de valor neto Mere Drow Ranger que tenía 2 kills Pero vamos a ver la tabla de valor neto Dentro de pocos Y con el 50% de tiempo de reducción de recarga Obviamente estamos hablando de nivel 25 Pero ya vimos jugarlo así La Drow Ranger a los muchachos Dijon, veo un smoke Pero están metiendo en un territorio En el cual hay más héroes En la pelea Y no sé si va a tratar de meter el ultimate Podría poner el Doom en cualquier momento Va a tratar de cancelarlo Muere Yadomi entonces El jugador dice que también Va a terminar de ser abatido 3 segundos para que tenga Este Borough Strike Tratando de acercarse Y llega el Byper Strike también Termina muriendo Y un error garrafal Por parte de los supports de Hump Termina regalándole Muy buenos kills A los muchachos de Majestic 9 a 4 el marcador 13 minutos de partida Por grebas y todo eso Ya que tenías a C.O.A. Underlord es el portador de auras Por excelencia En el juego Un Shinkyu Borough Strike De inmediato el Maledic El ultimate por parte de este Witch Doctor A punto de caer Para Laisy Cash que rebotaba una vez más Listo soleado por los dos supports Este jugador Chris Brown Terminaba cayendo El tipeo de inmediato Por parte de Ferrari El Atos bastante bueno Vamos a ver Un kill más De una a punto de caer El Borough Strike bastante bueno Un robo por parte de Rubik El Shadow Race que termina batiéndolo Quería explotar ahí Con el Reckon of Souls Que termina replegándose Yadomi Quien tiene Atos ya El Underlord tiene Atos Shadow Wake Seguro va a optar por todo esto Va a ir por Grevas Va a ir por Pipe of Insight Va a ir por Crimson Guard Por esto Ferrari No ha optado por ir Por Grevas del Guardián Por eso ha optado por ir Por una build un poquito más orientada Al daño Pit of Malice por parte de Shadow Wake Va a venirse una pelea Eso es peligrosísimo Uy llega de inmediato El Atos del Doom Bastante bueno Deshabilitan a Ferrari Llega el Hound también Este es el contragolpe Del Escuadra de Majestic El momento esperado Para poder contragolpear Ferrari a punto de caer Llega el Fate Ball Está un Reckling Ahí está Se lleva un muy buen kill 330 de oro para Héctor Podrían tratar de tomar otro kill Ferrari acaba de morir No tienen como defenderse A los muchachos De E-Home Se termina replegando Este Sankin Gasta muy buena cantidad de recursos Es un muy buen kill Y se lo lleva Héctor Lo cual es lo más preferente posible Ya tiene Blade Mail Y acercándose poco a poco A su Radiance Van a girar la estrategia En torno a este Spectre Creo que es lo más óptimo Spectre con una Radiance Ya puede hacer muchísimo En la partida Y un error Agarra Fall por parte De E-Home en estos momentos Está Shadow Blade Ya Never End Tiene cuántos las hits 182 las hits Hasta el momento Vamos a ver la tabla de niveles Para ver cuáles son los héroes Que se están proyectando Con más niveles 15 niveles para Draw Ranger 14 para el Shadow Film 13 para este Uy no Que bonilización Pit of Malice La BKB utilizada Shadow Race en cualquier momento Para Rising Cast Dos seres deshabilitados de momento El Hound bastante bueno Pero llega también al Reck of Soul Tratando de molestar un poco Y el Hound que no sirvió de mucho Va a tratar de replegarse Héctor Bueno ya Domi nada más Era buen intento Podrían tratar de contragolpear Sam Stone Recuerda que todavía hay epicentro Van a venir de contragolpe Recuerda que ya no hay Hound Así que podría ser útil El epicentro de contragolpe De parte de Shinkyu Tiene que tener cuidado La escuadra de Majestic con esto Héctor que ha utilizado el Hound No fue tan efectivo Pero se terminaron Terminaron replegando Terminaron repeliendo El asedio de parte De la escuadra de Eham Hay una Pipe of Insight Esto va a ayudar bastante Tiene datos también Lo siguiente va a ser Una Grevas del Guardián Para este Underlord Ahora si a presionar El eje de la inmortalidad Que no le han sacado Tanto provecho Uy encuentran a Héctor Pero tiene Blade Mail Generando demasiado daño Está solo Va a meter el Hound Está silenciado Pero lo encuentran Con la guardia baja En su propio territorio Sin un guard Que de la visión necesaria Terminan abatiendo Ahí a esta espectre No se si tiene estado De resurrección No tiene estado De resurrección Esto podría convertirse Hasta en barracas Hasta cierto punto Vamos a ver Presiona el agente de Eham Un error Garrafal Por parte de Majestic Pierden el hard carry Podrían Llevarse incluso A las barracas No hay Bi-Bal Recuerda no Borros Strike Buena iniciación El Pit of Malis También Ferrari Que va a tratar de pegar Con todo Para el Sincas Llega el Bi-Bal Por parte de este jugador El BKB Activado por parte de Ferrari El BKB también Por parte de Whisper Solamente para salir Fuera de esta intención 15 segundos Hasta que llegue el espectre Que aguante Que aguante El escuadra de Majestic Todavía se puede Shadow Strike Todavía Pero utiliza de inmediato El ultimate De Xiao Wake La eje de la inmortalidad Que termina cayendo Podrían irse sin Esta Oh no te creo Se terminó yendo No terminó muriendo Perdón Antes de que reviva Va a llegar el espectre En un segundo Este es el contragolpe La pelea que paraba La escuadra de Majestic Mueren dos héroes Bastante bueno El tercero Que también va a caer Llega el espectre Para meter un poco De presión Cae entre héroes Y le sale mal La jugada Un error por parte de Xiao Wake 16 a 8 El marcador Listo Faltaba esto Nada más Ya creo que Puede darse un poquito más Despacio Incluso Después de esta pelea Mueren tres héroes importantes Bueno Dos cores Un support 16 a 8 La ventaja Todavía se mantiene En 11k Error Garrafal también Por parte de Xiao Un error Que le puede costar Incluso la partida 27 minutos del encuentro Ya hay grebas del guardián Lo cual es importante Para resistir el asedio Duke también había sido utilizado Y se awake Que no terminó No le terminó Siendo tan efectivo El ultimate Cometió un error La verdad bastante Bastante grave Majestic Todavía sigue Con vida En esta partida 16 a 8 La ventaja baja A 10k Roshan Que todavía va a salir Dentro de poco Pero todavía no está disponible Spectre Que ya despunta un poco más Está alcanzando Al valor neto Que genera este Shadow De camino a la victoria Vamos a ver si le termina Siendo efectivo Spectre Que no tiene maná Para este hound Lo cual puede ser problemático Ok Lo van a agarrar con la guardia baja Encuentran a Viper Muy mal posicionado Todo encima de este Viper Adiós Duró tres segundos Llora de contragolpe Ya está disponible Por parte del Spectre Regresaba a su base de inmediato Dime si tiene estado De resurrección este Viper Es una apertura bastante buena Si, si tiene estado De resurrección Lo cual todavía Lo mantiene Vivos a los chicos de Majestic Se repliega nada más Se repliega nada más La gente de E-Home Se van a replegar Se van a replegar los muchachos De este Underlord Se está haciendo demasiado molesto Fue en contra de la Drawn Ranger El Spectre con muy bajo HP Llega en el epicentro Todavía no impacta nadie Llega también SheQ con el Burrow Track Esto podría hacer todo Trips de asesinato Para esta Drawn Ranger El cuádruple Vamos a ver No, se termina muriendo A manos de este Shadowfin El Stunt que llega de inmediato Chris Brown que no puede hacer mucho Ya llegó la Butterfly Y vimos la jugada de parte de E-Home Le forzaron las habilidades Se fueron a la base, regresaron con todo Y ya no tenía nada que hacer la escuadra de Majestic El Haunt que no hizo tanto efecto, otro E-Que va a caer Ya esto está siendo una partida muy favorable Para la escuadra de E-Home, creo que hasta aquí Podría llegar el sueño de Majestic Si no hay fortificación, no hay nada El Ancestro que ya terminó siendo Expuesto No, ya esto ya es GG, listo La historia de Majestic Concluye con esta partida 23 a 8 el marcador Vimos como En cuanto al draft y la ejecución E-Home mucho más superior Y en cuanto a la idea de juego Vimos el plan de E-Home solamente era Forzamos habilidades, nos vamos atrás con el Dark Reef, regresamos al combate Ellos ya no tienen como ganarnos Y listo, cerramos la partida 32 minutos del encuentro, victoria para la escuadra de E-Home No supongo ser biasado No permito ser biasado como cacer Pero tengo que decir, me siento mal por la escuadra de la escuadra de Majestic De la escuadra de E-Home Que es lo que normalmente esperamos, ¿verdad? Ellos han tenido problemas con sus jugadores No están aquí en la fuerza Y finalmente aparecen Creo que cuando la presencia de caer en estos Tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres, dos, dos